Por lo pronto quiero decirles que Guillermo Terraza, Secretario de Comunicación Social de la nueva administración se va a conocer que hay tres prospectos para ocupar el cargo del Secretario de Seguridad Pública Municipal y ya se los mencionaba asimismo indicó que los currículums de cada uno serán presentados ante el Honorable Congreso del Estado para que ellos sean quienes tomen la decisión de nombrar al nuevo secretario Me permito darles a conocer a ustedes, los integrantes de la TERNA para Secretario de Seguridad Pública Municipal En primer lugar, el Teniente Coronel David Nery Guzmán que ha tenido varias entidades preponderantes en la Milicia Nacional fue comandante del Tercer Batallón de Cuerpo de Cadetes del Herólico Colegio Militar Comandante de Grupos Aéreos Especiales de la Fuerza Aérea Mexicana Director del Centro de Destramiento Básico de Fuerzas Especiales Otros cargos importantes en seguridad pública La siguiente persona que está sugiriendo como integrante de la TERNA del señor Presidente lo es Enrique Pineda y Delgado Teniente Coronel del Herólico Colegio Militar Él ha sido director fundador de la cadena estatal de Ciudad Juárez Presentación y análisis del manual de punciones para el Ministerio Público Militar retirado desde 1987 Y la tercera persona integrante de esta TERNA que propone el alcalde es el licenciado César Omar Muñoz Morales Con experiencia laboral en el gobierno de Chihuahua Como subcoordenador regional de la Policía Estatal Única Como coordinador especial de la Agencia Estatal de Investigaciones Coordinador especial de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito al grupo de órdenes de aprehensión Información que usted puede comentar 10 de la mañana con 13 minutos Fíjese, sabí usted que al correr hacia atrás se quema el doble de calorías Y lo asegura un nuevo estudio publicado en una revista especializada Según las investigaciones, investigadores Al correr hacia atrás quemamos el doble de calorías Y no solo eso, hay otros beneficios Aunque es cierto que correr marcha atrás consume más energía Un 30% más, sin embargo, los beneficios son varios Entre ellos, mejoramos el equilibrio Y nos recuperamos de lesiones que son comunes entre los deportistas La razón es que golpeamos más suave el suelo Que si corremos de frente Además, las lesiones de rodillas son mínimas Si corremos de esta manera Esto podría interesar a aquellos que quieren perder más calorías Y evitar las lesiones de rodillas Imagínese, vamos a necesitar un espejo O vamos a ir espejeando hacia atrás